¿Por qué existen neuromitos? Primero, la neurociencia es una carreta atractiva, ¿no? O sea, esto es un cuento chévere. Esto en una fiesta, uno dice, no, yo soy neurocientífico cognitivo, y como que, uy, de verdad, qué chévere, qué interesante. Sí, es que mira, cuando tú me estás mirando, yo estoy modificando tu sistema límbico, y el hipotálamo está liberando oxitocina para que me prestes atención. Con ese tipo de cuentos, pues, uno, pues, se los digo, sí, uno descresta a muchas personas, ¿sí? Y más si va a dictar una conferencia, o va a vender un curso, o va a vender una pelota, lo que sea, ¿sí? Intereses económicos y de mercadeo. Mucho de esto de la neurociencia, pues, ¿cómo vendo este pocillo? Pues, digamos que es una neurotaza, que este pocillo está hecho económicamente para facilitar, ¿sí? La felicidad de tu cerebro. Se vende. Falta de formación, y esto en educación principalmente, pero en la sociedad en general, es porque no saben de neurociencia. Si tú no sabes cómo funciona el cerebro, si tú no sabes de neurotransmisores, pues, te meten los dedos en la boca, ¿no? Si yo te digo que esta pastilla es la pastilla de la felicidad porque activa las zonas de la felicidad en el cerebro, y tú no sabes de neurociencia, pues, tú crees, ¿no? Pensando que existe tal cosa como una zona de la felicidad en el cerebro. Eso no existe, ¿no? Si tú crees que la neurotransmisión es tan, o sea, que se puede tomar una pastilla para ser más inteligente, pues, vas y compras pastillas para ser más inteligentes. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Pues, crees que así funciona el cerebro. Una dificultad para diferenciar también a las personas, y esto es un problema de la formación profesional en las universidades, tal vez a ustedes, no sé si les pasó, no nos educan para seleccionar qué información es más verídica, más confiable, y qué información no es confiable. Pues, miremos todo el problema de las redes sociales actualmente con el Facebook principalmente, y con Twitter, ¿sí? Porque esto es las fake news, las noticias falsas. No sabemos, y muchas personas comparten, y hasta a uno le puede pasar, uno comparte noticias sin verificar la fuente. Entonces, si tú no verificas la fuente, si tú te quedas con la imagen, ¿sí? Si te quedas con el video que te comparten, pues, con el mensaje bonito, con los neurotransmisores ahí, como en jeringuitas, pues, tú juras que eso es cierto, y eso se va volviendo, pues, memes, ¿no? Eso se va repitiendo y repitiendo hasta que se vuelve verdad. Información de calidad compleja. Entonces, eso también sucede principalmente acá en Latinoamérica, y es que la información en neurociencias rigurosa, pues, está en otros idiomas, y muchas personas no tienen cómo entenderla. Entonces, yo a ustedes les mostré ahorita la literatura, ¿no? Sobre todo esto de Garnett, las discusiones entre autores, por qué una cosa es mito y por qué no otra. Pues, entonces, toda esa literatura está en inglés. Entonces, algunos de ustedes me dirán, profe, pero es que yo no leo en inglés. ¿Sí? Entonces, otra persona dice, no, yo, yo, yo se la traduzco, yo se lo resumo, y te forma todo lo que dice allá para, pues, venga, venga, platique, yo se lo, ¿sí? Y te vende otra cosa. ¿Sí? Y, pues, tenemos todo algo reforzado por cine, televisión, industria, que sigue, pues, dándole vueltas a esto. ¿Sí? Porque es tramador, porque vende. Bueno, estas fueron diapositivas que las hice antes de clase. Porque yo siempre he dicho esta clase, pero creo que me queda faltando algo, y es enseñarles cómo identificar qué puede llegar a ser un mito y qué no es. ¿Sí? Número uno. Si la teoría, la creencia, el meme, la información, viene de una fuente como red social, como una página de padres, como una página loca, que no es científica, que no está avalada por una universidad, que no está avalada por una revista, una sociedad científica, comiencen a dudar. ¿Sí? Principalmente, si es una página donde te venden productos, pues, te quieren vender algo, ¿no? Si te quieren vender un libro, te quieren vender una terapia, si te quieren vender, sospecha de eso. Si las citas, si no tienen referencias, si no tienen citas, pues, confíen de esas teorías. Pero si las citas, ustedes van a las referencias, y lo que ven es que son puros libros de divulgación, ¿sí? Y más quién se robó mi que es, o los libros de, incluso puede ser el libro de Damasio, del error de Descartes, pero esos son libros de divulgación. ¿Sí? Sospechen de esas cosas. O si se refieren a, o sea, defienden la teoría no con hechos, sino con argumentos de autoridad, como, esto lo propuso tal autor. La teoría de fulanito, siempre comienzan la teoría de fulanito de tal. El autor, fulanito de tal, de tal universidad, propuso, ¿sí? Ese tipo de formas de afirmación no son científicas, son, ustedes avalan mitos. ¿Sí? Lo correcto es mostrarte las gráficas, mostrar, o por lo menos las referencias, donde tú puedas llegar al artículo original, y que no sea un artículo, ni que sea un artículo científico, que tenga, que sea una investigación, no libros de divulgación. Por eso una invitación es, dejen de leer libros de divulgación, y comiencen a leer más artículos científicos. Ustedes tienen las bases de datos de la universidad, úsenlas. ¿Sí? La mayoría de esos libros que compramos en la Panamericana, que compramos, o sea, que son de divulgación, pues, chévere, son entendibles, son entretenidos, pero, pues, nos venden muchas vainas que no tienen fundamento. No hay citas de investigaciones ni datos comprobables. ¿Sí? O sea, muchas veces cuando no se cita, ni hay datos. Afirmaciones incontrovertibles, que te dicen, esto es así, y ya, esto está grabado en piedra, y no hay forma de cuestionarlo o no. Como por fuerza de autoridad. Explicaciones generales para todos los casos. Todos los niños que toman esto van a tener este efecto. Todas las personas que tienen esta forma de funcionamiento es porque tienen este cerebro. Toda la... Sí, o sea, como esto que es para todo el mundo, es sospechoso, porque así no funciona la ciencia. No se contemplan errores ni limitaciones en las teorías. No se declaran o son aparentes los conflictos de intereses. O sea, si esto te lo vende, si esto es producto de una conferencia de una psiquiatra que está vendiendo un libro, pues lo más probable es que esté amañando todo para vender su libro, ¿no? Basados en casos únicos o experiencias no contrastables, ¿no? Porque es que alguna vez me pasó, porque sí, yo tuve un paciente así. ¿Dónde está la evidencia? ¿Dónde está la estadística? Atribuirle... Esto es típico también, ¿no? Bueno, sospechen siempre que le atribuyan conductas o intenciones de las personas al cerebro. El cerebro no aprende. El cerebro no recuerda. El cerebro no siente. El cerebro no se enamora. Esos son metáforas. Los que aprenden, sienten, se enamoran, perciben, se ilusionan, se engañan, son las personas. Los que sufren son las personas. Claro, para hacer todo eso necesita cerebro. Pero en esencia, eso no lo hace solo el cerebro. Así como necesitas cerebro, necesitas corazón, chunchullo, necesitas cultura, papás, mamás, lenguaje. O sea, no es solamente cerebro. Entonces, uno siempre que yo escucho eso, no es que el cerebro que aprende, el cerebro que lee, el cerebro... No, el cerebro no hace nada de eso. Eso lo hacen las personas. ¿Sí? Y ya para cerrar la noche de hoy, vamos a hacer un ejercicio rápido de Mythbusters. Cazadores de mitos. Resulta que los mitos surgen rápidamente. ¿Sí? Esto se... y rutinariamente. El día... ayer... ayer me pasó. Bueno, resulta... En Facebook... En la página de un profesor, de un amigo, ¿sí? que es bastante... pues, el man publica varias vainas, yo vi una discusión como... como rara. ¿Sí? Que me causó curiosidad. Ya se las muestro. Acá. ¿Listo? Esa página serinfo, ¿sí? Profesor reconocido, publicó esto. Entonces, me dice... Dice como este señor, Edu Alonso S.N. Me ha dejado impresionado esta frase. Estamos ante la primera generación de humanos que... en los que los hijos van a ser menos inteligentes que los padres. ¿Sí? Esto... es producto de una noticia que salió hace como un año en la BBC. ¿Dónde está? Esta noticia. ¿Qué es producto de una investigación? ¿Sí? Pero, pues, deformada. ¿Sí? Ya les explico por qué. Que es producto de una mala investigación, mejor dicho. Una investigación con la metodología picha. Los nativos digitales son los primeros niños con coeficiente intelectual más bajo que sus padres. ¿Sí? Yo a muchos de ustedes les enseñé métodos de evaluación, ¿no? Y algo que yo les fortalecía es que las pruebas de coeficiente intelectual cambian entre generaciones. La prueba de CI que se aplica... que se le aplicó a los padres de esos niños no son las mismas que se le están aplicando a estos niños. Porque el CI tiene que ver con la cultura, con lo que tú puedes hacer en las demandas de tu contexto. Los nativos digitales, si existe tal cosa como nativos digitales, que eso es otro puesto, eso también es cuestionable, ¿sí? Pues, deben adaptarse a las necesidades de manipular, pues, celulares, tecnología, que no la tenían sus padres. Eso no quiere decir que los pelados de ahora sean más o menos inteligentes. Son diferentes. Y tienen habilidades diferentes. Esto es un error, un error conceptual por todo lado. Este estudio, del cual se basa, por acá debe estar como de la fuente, ¿no? Incluso del MIT. Creo que el estudio ni siquiera llega a las conclusiones. Esto lo deforman para venderlo, ¿no? Y esto lo toma esta señora. Esta señora es una psiquiatra española. Sí, yo, pues, antes de clase me puse a investigarla un poquito para ver de dónde salía, ¿no? O sea, estamos haciendo el ejercicio de ser cazadores de mitos. Esta es la conferencia original, pero ¿dónde es que está la página de esta señora? Tengo muchas páginas abiertas. Acá. Esto es la página de esta señora. Pues es una señora que escribe libros y vende libros. Y libros rarísimos. O sea, por supuesto son libros rarísimos. ¿Sí? Entender la mente, las emociones, la mente, ¿sí? Cosas por el estilo. Y escribe sobre pendejadas, sobre cualquier reiniciar el cerebro para afrontar el futuro. Hágame el favor. Sí, o sea, cosas por eso, ¿no? Son vendedoras. Sí, parece que es una influencer en términos de allá en España de esta divulgación científica, ¿no? Y vende libros a tu tiplén, ¿no? Como esto. Cómo hacer que te pasen cosas buenas y es donde sale todo este tipo de cosas. Bien. Les voy a dejar el enlace porque ya no tienen, porque ya estamos como cansados para que ustedes vean la... Ahí está en la presentación, ¿no? El enlace de la conferencia que da esta señora. ¿Sí? Como dirían los españoles, desde que comienza la señora a hablar, es un dolor de huevos permanentemente. De la cantidad de imprecisiones y babosadas que dice y todo el mundo creyendo que está hablando de cerebro. ¿Sí? Lo primero que dice la señora es que la corteza prefrontal es el lugar de la atención. Y ya uno dice pues esta señora está hablando puras pendejadas. Luego dice que las pantallas generan tóxicos que inflaman el cerebro y que matan la corteza prefrontal. Y que el desarrollo del cerebro se da de la nuca hacia la frente. O sea, todo está lleno de barbaridades que no tienen sentido. ¿Sí? Todo es un mito. O sea, le mete y le mete solo conceptos de neurociencias lleno de errores, de imprecisiones, de distorsiones de la teoría para reforzar su teoría de que los niños que están expuestos a pantallas tienen atrofiada la corteza prefrontal y desarrollan TDAH. O sea, que el TDAH es el producto de que se atrofia la corteza prefrontal por ver pantallas. Y que por eso estamos ante una generación más bruta que la anterior. ¿Sí? Y que entonces... Ah, bueno, ¿no? También dice pendejadas como la generación de ahora tiene atrofiado el hipocampo porque ya no tiene que aprenderse números de teléfono sino porque los tiene en agendas. ¡Oh! Los hipocampos de los niños de ahora no son más grandes ni más pequeños que los hipocampos que tenían los papás. No, es así. Eso no es cierto. Los papás no tienen mejor memoria que los niños de ahora ni van a tener puntajes significativos relativamente diferentes de las pruebas de memoria. Simplemente usan sus recursos de memoria y atención para otras cosas. Para resolver los problemas que le propone su cultura. ¿Sí? Y por otro lado, yo venía hoy en el bus para la casa. Una es estudiante de la especialización publicaba en su Facebook este tipo de cosas. El síndrome del niño apantallado. Y es una educadora y con seguridad replica esto con los padres y demás. O sea, esto no existe en ningún manual diagnóstico. En el DCM-5, en el CED-10, en ningún manual médico neurológico, hay tal cosa como el síndrome del niño apantallado. Es más, porque creamos nuevas enfermedades. Y cuando uno comienza a mirar, estas cosas dicen que los niños apantallados, o sea, que hay mucho celular, tienen cerebros diferentes a los niños que no ven celular. Eso no quiere decir que las pantallas y que ver celular y que estar metido en redes todo el día sea bueno para la salud. No es malo para la salud, pero no te cambia el cerebro, ni te atrofia el hipocampo, ni te atrofia la corteza prefrontal, ni menos hay que crear una nueva enfermedad. Entonces, así es que se crea un nuevo neuromito. ¿Listo? Y ya para cerrar, después de más de 20 años de estar dándole con esto de los neuromitos, ¿qué ha pasado? Este artículo que yo les decía que es de diciembre del 2021, que es muy bueno. ¿Sí? Lo que nos dicen es que, lo mismo que ya sabíamos, los neuromitos es porque no sabemos, porque los científicos no saben comunicar su conocimiento a los profesores o a los terapeutas, porque las fuentes que utilizan los terapeutas y los profesores no son confiables, y porque en últimas en las escuelas, en las universidades no les enseñan a ser científicos, o sea, método científico, qué tipo de fuentes son confiables, qué tipo de fuentes no son confiables, qué es un buen método, qué es un mal método de investigación, eso no lo enseñan en las universidades, y por lo tanto, los profesores y los personas que hacen intervención se quedan sin herramientas. La sugerencia que nos dan estos autores es definitivamente hay que invertir más en educación investigativa, en metodología, en filosofía de la ciencia, en poder tomar decisiones de qué tipo de fuentes son más importantes, ¿no? Incluso ustedes pueden ser investigadores, muchachos, ustedes pueden comenzar a recopilar información en los ambientes de su trabajo, como pasa en los lugares donde esto más o menos funciona bien, ¿sí? Y, pues, en últimas, las sugerencias que los que se educan en neuroeducación serían los llamados a hacer el puente entre a resolver estas brechas, ¿sí? Listo, esto es como lo que había para hoy.